Música ¿Estás adelante? Ahí, allí, al fondo Vale, vale, vale Vale Venga, dale Belén, dale A ver chicas, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? A la flota Juan 23 desde Canteras ¿Desde Canteras? Sí ¿Te ven un poco colorada? Un banco, gasada, pero ya estoy, ya me he recuperado Vamos chicas Venga, Dara Está poniendo el casco El casco mío ¡Gracias! 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 Me la emp Regace engetto ¿Nos vemos? ¡Gracias! ¿Cuáles otraisi ¡Hu does Pud Ahí, ahí, vamos. Claro, ahí, mira. ¿Me contamos el sitio? ¿Dónde es? Es aquí. ¿Dónde han puesto? 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 Claro, ahí está la mujer. ¿Dónde han puesto? ¿Dónde han puesto? ¿Dónde han puesto? ¿Dónde han puesto?